Pocos recursos para el municipio de Ciudad Fernández El techo financiero bajó considerablemente para este 2012 De 45 millones que se recibieron el año pasado Bajó a 37 millones Lo que representa 8 millones menos Dicen, el recurso se fue a la Huasteca Fueron los que más recibieron Este, no nos fue muy bien Porque en vez de tener un ingreso cada vez mejor Este, pues este techo financiero baja Pues baja y baja mucho Fue el caso también de muchos municipios Donde los alcaldes se quejaban de que se había bajado Hubo también incremento, algunos sobre todo acá en la zona Huasteca Donde hubo un incremento porque es zona indígena También por ahí nos hacían el comentario Entre los mismos presidentes Que no es tanto las zonas de más marginación Sino la zona indígena porque municipios del altiplano donde hay mucha marginación También tuvieron por ahí un descenso en la participación en este rubro En estos dos rubros Y este, pues aquí a nosotros también nos afectó Vamos a tener un techo financiero muy bajo A comparación del año pasado Nosotros esperábamos que hubiera un incremento Y este, o si no por lo menos que estuviera igual Pero, pero si baja considerablemente Este, aún nos ha saciado el comentario El, el, este, secretario De, de, de estos recursos Que a nivel estado si hubo un incremento Poquito pero si hubo un incremento del 2.7 En comparación del año pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!